La obra es los baños que van a estar conectados con el salón, porque nosotros teníamos... La primera obra fue lo que fue el techo del salón, la remodelación de todo el salón que ya se hizo hace dos años. Bueno, y la idea ahora era, la segunda etapa era hacer los baños, los baños que van... Son los baños nuevos que van a estar dentro del salón, se van a ingresar dentro del salón. Son baños, van a ser baños todos modernos, van a tener 50 metros cuadrados de baños, baños de mujeres y de hombres con discapacitados también. Y después también aprovechamos la misma construcción y arriba se va a hacer la secretaría del club. Es decir, presidente, ir agrandando lo que es justamente el club de a poco para poder abrigar a todas las personas. Y sí, sí, todo de a poco porque cuesta mucho, muchísimo cuesta todo esto, pero de a poco se va haciendo. Nosotros cuando entramos hace cuatro años, cuando estaba con Juan Pablo, el otro presidente, después seguí yo. Y la idea cuando nosotros entramos es de a poco y tratar de ir haciendo obras que el club no necesitaba hace un montón de tiempo. Todo de a poco porque se sabe que todo sale mucha plata y que el club, con los ingresos que tiene, se van haciendo a poco. Los ingresos nosotros cuando entramos, con Martín, con Juan Pablo, todos tratamos de hacer la rifa del club, que era una entrada genuina del club que nos iba a servir. Nosotros en ese momento lo proyectamos, que era una entrada que nos iba a servir en el tiempo para ir haciendo obras de a poco, pero por lo menos las obras se van viendo, la rifa sirvió y va a seguir sirviendo porque es una entrada muy buena para el club. La idea es inaugurar los baños en la cena aniversario, que estamos tratando y que sea para esa fecha. Bien, ¿la cena qué día va a ser? El 29 de octubre. Y estas obras que ustedes están realizando, ¿a qué cantidad de personas aproximadamente ustedes tienen como socios que lo van a beneficiar las obras? Y hoy tenemos activos... Sí, alrededor de 600. Sí, 600 socios más o menos, aproximadamente. Bien, se presionó obviamente la posibilidad de ir creciendo de a poco también el club y dándoles las mejores oportunidades a las personas, ¿no? Siempre, siempre tratando de crecer para el club y bueno, y de a poquito que el club siga creciendo día a día, vamos creciendo. En los fondos estamos haciendo toda esta remodelación con fondos propios. Sale de la rifa, del aporte de los socios, del plan pileta, vamos a usar todo. Hasta que podamos vamos a usar todo y no vamos a pedir financiamiento. Es una obra costosa, como sabemos, cualquier obra en este momento, pero creo que con la elaboración de todos los socios, de todas las subcomisiones de fulgo, de patí, de todo, que siempre apoyan para la fiesta, para todo, creo que vamos a lograr no utilizar financiamiento. ¿Cuál es el costo de la obra total? Aproximadamente 600 mil pesos, para decirte una cifra, pero pienso que puede salir un poco más. La gente sabe que venimos trabajando, calculamos nosotros que bastante bien, entonces siempre le decimos que trate de arrimarse al club y tratar de seguir apoyándolo, que lo que estamos haciendo se está viendo y que tratamos de hacerlo mejor y lo que mejor nos sale. Pero sí, más vale, el aporte de la gente y de los socios es importantísimo para el club. Las obras se están haciendo y después que terminemos esta ya tenemos diagramado un proyecto que es como yo te decía recién, lo arrancamos hace 4 años y fue primero el salón, después ahora son los baños y después hay un tercer proyecto que es todo lo que es cocina y asadores todo nuevo acá atrás del escenario, que nos van a servir porque es como decía el tesorero, los ingresos son de la RIF y todo y aparte también, que él dijo también, la razón de que nosotros arreglamos el club, nosotros estamos agarrando muchas fiestas, el servicio del catering del club, mejoró un montón, no es que mejoró, al estar tan lindo el salón, la gente le gusta el salón y lo está usando mucho, entonces es una entrada también muy muy buena, entonces siempre apostamos a que el servicio del club, que ya es bueno, tratar de siempre mejorarlo y bueno, una cosa de mejorarlo era el lugar donde lo hacíamos, ahora un problema eran los baños, bueno, era esto y después siguen las cocinas y los parrilleros nuevos, que también es otra cosa que lo tenemos proyectado más adelante, cuando terminemos esto, el tema de los baños ya está proyectado y todo, que también se va a hacer eso.